van a cantar roberto ponce pero el nombre artístico es el roberto david no ajá y por qué roberto david porque esos son mis dos nombres roberto david y tú vas a cantar yo voy a cantar a me canta un pedacito para ver si como la cosa un pedacito normal a capella ya canta yo bebo licor por un desamor en tiempo pasado rompió mi corazón solo y triste junto al llanto que ella me dejó y eso vamos a hacer estamos ahorita planificando la producción la preso te meten con esa voz que tengo que ensayar estoy recién en ese proceso si te sirva de aquí canta y si te mando y tú la apoya porque está en la dirección y tú le apoyó claro que se ha que apoyar el talento técnicamente hay que seguir la polla si canta bonito seguro seguro entonces cantar bien o no cantar en la plena la no la verdad si se merece que le den el premio tú no escuchaste cantar este tema me haga vamos a dar a los artistas con trayectoria aquí en ecuador los más importantes y también los artistas nobeles y que están emprendiendo una carrera artística musical y vamos a hacer un evento aquí en la capital de manaví en el puerto viejo estamos planificando ahorita justo justo estamos reunidos para definir las fechas los tiempos que posiblemente sean en septiembre por las fiestas de la merced o tal vez en octubre por las fiestas de puerto viejo entonces vamos a hacerlo queremos hacerlo en la en las vegas en el aquí en este parque las vegas que estamos de aquí reunidos pero poco a poco estamos ultimando detalles para la reunión la la buscar auspiciante de hacer toda la producción porque realmente queremos que sea un evento de de calidad de categoría para los artistas nacionales artistas nacionales y locales lo que queremos es que los artistas ecuatorianos tengan ese ese reconocimiento que no se los da ninguna ninguna radio ningún otro premio que se realiza aquí en la provincia ni en el país entonces eso es lo que queremos a los artistas que han sido abandonados artistas populares como yo a mí me han abandonado así es así como a ti tú también vas a recibir tu yo no quiero yo no quiero a mí no me te dan de sorpresa a mí dame plata bueno plata 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 entonces eso es lo que queremos queremos que también se sumen muchas empresas muchas entidades públicas privadas y más que nada gente que ha sido un apoyo fundamental para los talentos los talentosos artistas que han crecido de porque realmente no hay apoyos aquí en en ecuador no existe el apoyo nadie consume música y realmente hay que hay que hacer un sacrificio enorme hacer una inversión muy grande para poder sacar un tema para poder distribuirlo gracias a dios yo estoy apoyando a los artistas detenido mucha gente que se ha sumado recién celebramos la semana pasada el 4 de junio el día del artista ecuatoriano fueron más de 25 artistas y aquí están parte del equipo que decidimos hacer otro evento acá en la capital porque para eso nosotros estamos reunidos y vamos a hacer un evento que sea de altura y que tenga una buena unos buenos comentarios de una buena producción eso es lo que estamos de encaminado cuando va a hacer eso en octubre septiembre octubre todavía no tiene fecha y tú me quieres contratar a mí claro yo te voy a que para que tú seas del mate el padrino cuánto hay todavía estamos estamos ahorita negociando no pues no me he hecho nada de cantidad cómo va a estar negociando en la serie hay que sumarle una suma sumar de tiempo si no me he hecho una suma no yo voy a reconocer tu trabajo porque tu trabajo vale y tu inspiración tu trayectoria tu protagonismo es importante porque tú eres pueblo la gente te conoce por eso porque tú eres una persona reconocida no por no tanto por la televisión sino por tu humildad por tu carrera no porque tú has sido yo yo incluso no sé si te acuerdas tú yo fui a guayaquil y tú me brindaste hospedaje en su momento yo conozco de ti todos a muchas cosas no es broma es broma tú eres una persona súper amable súper siempre ha sido servicial colaboradora una persona que que merece respeto merece aparte de eso también que sea reconocido y que no sólo sea por 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 tu trayectoria sino por tu por tu por tu donde gente que eres bueno ya nada más no muchas gracias muchas gracias a ti por la entrevista y al equipo que estamos trabajando y esperamos que formes parte de él ya un saludo pequeño saludo pequeños saludo para mi hija las me como se llama usted haciendo las saludo para aquí saludo para mi hija las me y para mi esposa y mi mamá maría álvarez buenas tardes saludo mi nombre es dania hernández el merguero mayor saludos saludando aquí el señor mario cabezas un saludo cordial robinson chávez les saluda a toda mi gente manavita y el puerto viejo en especial con mucho cariño para todos ellos hola qué tal amigos soy yo se mera el internacional un saludo para todos ustedes mis seguidores y porque me mandaste un poco como 20 fotos